Y a su nombre La mano arriba, 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 arriba Levántate en el nombre de Jesús Te trazo tu bendición en ese día de gloria Vamos a cantarlo todos juntos Yo me levantaré dando el paso de la fe Dilo, dilo Yo me levantaré dando el paso de la fe Yo me levantaré dando el paso de la fe De nuevo Yo me levantaré dando el paso de la fe Aunque yo me sienta solo a nada temeré Aunque yo me sienta solo a nada temeré Porque mi fe está puesta en Jesús de Nazaret Porque mi fe está puesta en Jesús de Nazaret Yo me levantaré dando el paso de la fe Yo me levantaré dando el paso de la fe Yo me levantaré dando el paso de la fe Yo me levantaré dando el paso de la fe Contra viento y marea, malante seguiré Contra viento y marea, malante seguiré La bendición es mía, yo lo declaro en fe La bendición es mía, yo lo declaro en fe Yo me levantaré dando el paso de la fe Dilo, dilo, dilo Dando el paso de la fe Yo me levantaré dando el paso de la fe Yo me levantaré dando el paso de la fe Con la mano arriba Arriba, 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 arriba Y un grito de jubilón Da el paso de la fe Que tracen tu milagro Y a su gole Que viva Cristo Vamos a decir lo más fuerte Da el paso en el nombre de Jesús A ver, todos Yo me levantaré dando el paso de la fe Yo me levantaré dando el paso de la fe Y lo dilo Yo me levantaré dando el paso de la fe De nuevo Yo me levantaré dando el paso de la fe Aunque yo me sienta enfermo A nada temeré Aunque yo me sienta enfermo A nada temeré Porque mi vida puesta en Jesús Yo me levantaré dando el paso de la fe Contra viento y marea, pa'lante seguiré Contra viento y marea, pa'lante seguiré La bendición es mía, yo lo declaro y me declara tu bendición en esa tarde Y da el paso de la fe, dilo Yo me levantaré dando el paso de la fe Yo me levantaré dando el paso de la fe Yo me levantaré dando el paso de la fe Yo me levantaré dando el paso de la fe Yo quiero ver el que salta en ese lugar El que se siente bendecido en el nombre de Jesús Un, dos, tres, saltando, saltando, saltando con la mano arriba Saltando, saltando, saltando con la mano arriba Y la bulla que se oye al cielo Fa' suerte Y a su nombre Levántate iglesia en el nombre de Jesús Me levantaré, me levantaré, me levantaré Me levantaré, me levantaré dando el paso de la fe Dilo otra vez Me levantaré, me levantaré, me levantaré dando el paso de la fe A ver el brinquito de nuevo, el corteo de tres Un, dos, tres, saltando, saltando, saltando con la mano arriba Saltando, saltando, saltando con la mano arriba Y a su nombre, declaralo Me levantaré, me levantaré, me levantaré dando el paso de la fe Otra vez Me levantaré, me levantaré, me levantaré dando el paso de la fe ¿Cuántos dicen a ver? ¿Cuántos se sienten bendecidos? Suena la palma, la palma, arriba, arriba Va, 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 va ¡Que viva Cristo! ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Gloria a Dios! ¡Dale fuerte el aplauso a Jesucristo!